hola como están amigones yo soy milham está en el canal milham place y disculpen este micrófono este micrófono de esta cámara con la que me están viendo no puse el otro micrófono ahorita que el que regularmente uso es más ni siquiera tiene computadora estoy en mi laptop para traer este vídeo reacción a ojo pero miren miren por acá miren por acá fue un nuevo vídeo del creador de shinobi life 2 para conseguir bloodlines gratis y game pass gratis con calabozos o dungeons así que qué tal si empezamos de una a ver de qué trata el asunto iba a haber un estreno pero tuve que bajar obs el laptop me tomo un rato me encanta su intro amigos siempre me ha encantado desde que la vida o sea todas sus intros siempre son perronas pero siempre las mejoran siempre encuentro como ser lo mejor que la anterior de eso la admiro mucho y ahora al verarlo quiere llegar a 1,3 millones chico suscríbanse por acá también apoya mucho chico suscríbanse por por llegar a los cuarenta y tres mil o cuarenta y cuatro mil por favor literal pensar que hay gente que consigue más likes o sea que que gente que está literalmente suscrita a mi canal a ver dungeons vamos vale hay varios calabozos no es sólo uno en ingresos o bueno te dice el chance de conseguir el gimpas el gimpas no perdón el blog line o sea si vas a ese puedes conseguir el diosenko uno en sesenta y aunque no consiga el diosenko al menos te lleva unos coins o sea las monedas para obtener este estilo de combate y otras cosas y spins extremadamente raro y te puede dar el gimpas de radio pero es extremadamente raro o sea no es fácil es gratis pero no es fácil no es fácil o sea expiran parece que esperan con el tiempo o sea la habilidad de conseguir eso el segundo para el arai jockey man pero esta re dificil igual es uno en setenta eh y son quince rondas porque yo vi un poquito del video hace un ratito aunque podrás conseguir el destino el tengoku man el tengoku ni siquiera es tan raro pero igual consigues como los spins igual eso es confirmado los spins y las monedas es confirmado los otros dos tienes que tener mucha suerte tengoku uy chicos esto esta difícil de conseguir narumaki para el sengoku man pero cuatro spins saben que por lo de spins para estar farmeando ricolino esta bueno para spins además diría que es mejor para spins que para intentar conseguir lo otro porque el chance que te lo drope como pueden ver es muy raro y eso es algo triste pero se puede intentar saben y son blolling gratis igual no 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 que vale depende cual elijas o sea con mas dificil lo que hace es que te ponen mas tropa o mas jefe o mas enemigos mientras mas dificil mas dificultad tengas o pongas o agregues y esta diciendo que usan companions porque les puede ser muy útil para hacer los dungeons cada ronda los NPC tienen más vida y más fuerza son más difíciles bueno sube mucho nivel vimos el nivel exacto por eso me pasó pero cada ronda sube en cierto nivelito para golpear más fuerte para dar risco y no saben esa es la mejor técnica de Toshin del salto con caída es que hace 50k de daño y tiene una zona exagerada el hitbox no tiene sentido está dando recomendación de usar Tai Jutsu Majutsu que no dependan de uno nada más para ir más rápido bueno me encanta lo que dijo vayan peleando en serio porque si no mira no le ganan a estos enemigos no le ganan los companions por favor los companions carriendo va 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 a escapar a la ronda 15 que es la última porque son 15 rondas y la última está el jefe ay también también le he hecho como les dije más ronda más enemigos saben toma ahí está el jefe está en el jefe toma no creo que le salga así si le sale el creador no está planeado si le sale un block el block line raro o alguien pasa a la primera me apago esta es la 15 va a decir un enemigo por lo cual es el jefe ahí apareció ahí llegó Papu Papu Diosenko vamos se lo funa se lo funa no tiene casi nada no tiene mucha vida por lo que veo eso el jefe está mamadísimo el creador está mamadísimo pero ya de un par de golpes le bajaron mucha vida no parecen tener mucha vida los jefes yo esperaba que tuvieran más nivel 600 ah porque lo pasaron no sé si no me recuerdo si lo pasaron fácil le está partiendo la madre al hermano dice le está vacilando porque el jefe le está agarrando al hermano como le dio detallado le hizo un tipe potente le hizo Kakyoin a donde crees que vas Kakyoin no Kakyoin no eso fue a ay Dios eso fue a Ponlares perdón Kakyoin también a donde crees que vas no déjeme nomás me está refiriendo a la escena donde está la escalera si así aparecen cuando le ven así aparecen y ya ellos acaban de decir si esto es para mostrarles obviamente no va a salir así los dos a la vez menos ahora hay que tener mucha suerte y el Game Pass siempre considero los Spins y los Railcoins 100% no está diciendo que apoyen a su canal y todo eso chicos siempre lo dejo en la descripción tanto el canal de creador como el video al que reacciono también por favor suscribanse a casa lo estoy traduciendo así porque yo sé que no todos saben inglés y siempre me gusta hacerle el favor de traducirlo y reaccionar al nuevo contenido del juego ¿sabes? y nada va a haber otro método para conseguir otros también también tiene algo que ver con los Railcoins o sea si que ahorrelos en el próximo video lo mostrán en el próximo video disfruto un montón de este video vamos por acá OBS y nada ahora sí ¡Adiós! ¡Gracias!